¿Quieres mejorar tu voz, pero a veces no encuentras tiempo en el día para entrenar? Te tengo grandes noticias. En esta rutina que vamos a hacer, la vamos a hacer en un lugar especial que usamos todos los días. ¡La ducha! Vamos a aprovechar este espacio íntimo para mejorar tu voz todos los días. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos allá! Pero antes de comenzar, yo soy Doctora Voz y no nos conocemos, un placer que estés aquí. Si no has visto mi video sobre cómo aplicar algunas de las condiciones que tenemos en la ducha, te recomiendo que veas este video que está por aquí. Para esta rutina, vamos a utilizar un vaso. Y ese vaso puede ser hasta plástico para que se pueda mojar y no se dañe. Le vas a hacer un agujero de aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Para el posicionamiento del vaso, vas a sostener el vaso con el borde hacia la boca. Coloca tus labios suavemente contra el borde para crear un sello. ¡Cuidado sin apretar demasiado! Estas otras recomendaciones son opcionales, pero las recomiendo. Si puedes invertir en un altavoz que sea a prueba de agua, puedes utilizarlo para luego de tu vocalización, cantar tu canción. Como siempre digo en mis clases, todo ejercicio se tiene que sentir cómodo. Si se siente incómodo, detente inmediatamente y busca la asistencia de un profesor de canto. Y como yo respeto el tiempo de mis amores, pues les voy a dejar en la descripción el minuto exacto donde comienza la clase de canto para que no tengan que volver a escucharme hablar sobre las instrucciones. Para este primer ejercicio, cantando una vocal U, nos vamos a poner el vaso y vamos a sellarlo. Un, dos, tres, y repetimos. Subimos. Repetimos. Subimos. Repetimos. Subimos. Repetimos. Y subimos. Repetimos. Subimos, repetimos, y subimos, repetimos. Relaja el cuello, bien, subimos, repetimos, y bajamos, 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 repetimos, Un, dos, y, no, no, escucha bien, no son iguales, no, no, una vez más, Listo para hacer el ejercicio, vamos a hacerlo juntos, pero a una velocidad más rápida. No, 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 no. No, 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 subimos, no, no, respira. No, 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 no. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. 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 Un, dos, tres Ahora que estás por tu cuenta que ya vocalizaste, te recomiendo que uses alguna pista para practicar y uses el vaso. Mira. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Mi existir en tus manos está. Puedes practicar con el vaso, sin el vaso, para ir mejorando tu voz y tus canciones. Y si quieres seguir trabajando tu voz, mira este próximo video donde hacemos una vocalización poderosa.